Amy Roloff está promocionando la verdad y detalles sobre su escándalo de engaño de Matt con Karin, Amy Roloff quien ha dado a conocer su verdad que Matt la engañaba con Karin en su libro, donde menciona que ella había descubierto que Matt y su empleada en ese momento Karin tenían un vínculo más que relaciones profesionales cuando ella aún seguía con Matt casada. Esto lo mencionó hace unos años, sin embargo ahora Amy se encuentra promocionando su libro con mucha determinación donde dice que es real, desde su corazón honesto y vulnerable, lleno de esperanza y será una gran lectura en un día de nieve. Pues Amy está reviviendo este escándalo de engaño con Karin y demás cosas, y también ahí reveló que encontró imágenes y mensajes entre Karin y Matt que no eran apropiadas, y que fue devastador para Amy saber que Matt estaba haciendo eso. Sin embargo los fans esperan un segundo libro de Amy, y saber las disputas, y el como los Roloff fueron destrozados por tanto escándalo. Sin embargo Matt también dio réplica para defenderse ante lo mencionado por Amy, donde Matt dijo que Amy omitió partes importantes de su vida, y si las hubiera puesto hubiera estado el libro más equilibrado. Pues esto se ha mencionado, y esperamos el segundo volumen del libro de Amy, para que los fans sepan más de lo que sucedió y está sucediendo en los Roloff. Tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. 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 Gracias.